Voy a hacer un poquito más a ese Roberto Carlos, al ser humano que hay detrás del profesional. Les cuento que tuvo una niñez un poco complicada, no nació en una familia adinerada ni nada que se le pareciese. Todo lo contrario, su madre era costurera y su padre relojero y tuvo que salir a pelearla. Pero bueno, tuvo una carrera maratónica realmente. En el año 61 se lanzó su primer LP, Loco por Vos, y así fue creciendo. Tenía enfrente a un caetano velozo, por ejemplo, pero dijo que nunca surgieron rivalidades entre ellos, sino que cada uno trataba de expresar la realidad social que en ese momento estaba pasando su país, el Brasil. Y así, bueno, su carrera se fue desarrollando durante tantos años en la que puso de manifiesto romanticismo y también su religiosidad, porque es un hombre muy creyente, en el cual continuamente se está inspirando en Dios para poder cantar, para poder expresar sus sentimientos. Y bueno, si les parece, lo seguimos escuchando, lo seguimos conociendo en profundidad, a través de su música, de sus canciones. Estos seres que no puedo contener, me lastiman casi siempre el corazón, me preguntan, me preguntan dónde vas, con quién estás, me preguntan de tu vida. Cuando sales y me dejas, es así, imagino que otro amor te va a robar de mí, se lo hacía sin medida, esto se lo hacía, cuando vuelves junto a mí, me preguntan quién estuvo junto a ti, cuánta gente conociste y cómo son, y qué hiciste todo el día. Tu ausencia aumenta mi imaginación, lo peor es que yo creo en cosas sin razón, pero es todo fantasía, pero es todo fantasía. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Si, son estos celos, es esta forma tan absurda de querer. Yo te amo como nunca imaginé, y el amar que en esas cosas yo lo sé. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Si, son estos celos, amor carente que me hacen enloquecer. Y el responsable por los arreglos y por la dirección de esta orquestra, mi amigo, mi hermano, mi compadre, mi maestro Eduardo Lach. Gracias por ver el video.